Tú eres la roca Jesús, Tú eres nuestra fuerza, nuestro castillo, aleluya, de quien temeremos Santo eres, recibe la alabanza de tu pueblo Jesús Santo Alamos lo que Él vive Mi fuerza en mi castillo ha sido tu Señor, torre fuerte contra la debilidad De ti, oh Dios, proviene todo mi sustento, si desmayaré, clamaré a ti Yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Cuando a mí viniera como un río, el enemigo queriendo destruir Señor, tu espíritu siempre está conmigo, si desmayaré, clamaré a ti Yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Cuando a mí viniera como un río, en tus manos seguro estaré Yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Yo me fortalezco en ti Señor, en el poder de tu fuerza Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré De tu fuerza Y ya me la rota Más alta que yo En tus manos Seguro estaré ¡Aleluya! ¿Cuántos están seguros En la mano del Dios son mi potente?